El Cardenal Carlos Aguiarretes El Cardenal Carlos Aguiarretes nació el 9 de enero de 1950 en la ciudad de Tepic, Nayarit. De 1969 a 1973, cursó teología en el Seminario de Moctezuma, en Nuevo México. Concluyó dichos estudios en el Seminario de Tula Hidalgo. El 22 de abril de 1973 fue ordenado presbítero en la Catedral de Tepic de manos de Monseñor Adolfo Antonio Suárez. De 1974 a 1977 fue enviado a Roma a estudiar en el Pontificio Colegio Bíblico, donde obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura. De 1978 a 1991 se desempeñó como rector del Seminario de Tepic. En el mismo año, regresó a Roma para estudiar el Doctorado en Teología Bíblica, dentro de la Pontificia Universidad Gregoriana. Colaboró en el equipo que preparó la Biblia de América en el año 1992. En el año de 1996, fue rector de la Residencia Juan XXIII para Sacerdotes de la Universidad Pontificia de México, en la que impartió la materia de Sagrada Escritura. El 28 de mayo de 1997, su Santidad Juan Pablo II lo nombró tercer obispo de Texcoco. Recibió la consagración el 29 de junio de ese mismo año, de manos del Cardenal Adolfo Antonio Suárez. De 2006 a 2012 se le encomendó la presidencia del Episcopado Mexicano. En 2007 fue miembro del Comité de Redacción de la Quinta Conferencia en Aparecida. El 3 de febrero de 2009, su Santidad Benedicto XVI lo nombró tercer arzobispo de Tlanepantla y tomó posesión el 31 de marzo del mismo año. El 18 de mayo de 2011 recibió la presidencia del CELAM. El 19 de noviembre de 2016 fue creado cardenal por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, Roma. El 7 de diciembre de 2017 es nombrado arzobispo primado de México. El Cardenal Carlos Aguiarretes ha trabajado en unión con todo tipo de instituciones por el fortalecimiento de los valores en nuestra sociedad. Con los niños, ha buscado fortalecer los valores por medio de la catequesis escolarizada, buscando un espacio de formación integral con una pedagogía de asimilación y vivencia de la doctrina católica. Se caracteriza por ser una persona sencilla y alegre, actualizado en temas de comunicación, por lo que ha captado la atención de los jóvenes y con quienes tiene cercanía, tanto en los eventos a los que los ha convocado como por medio de sus redes sociales. El Cardenal Carlos Aguiar ha respondido a las exhortaciones del Papa Francisco a hacer lío y poner en práctica una iglesia que salga a las calles para llamar a los alejados y transformar los ambientes concretos de la sociedad, promoviendo la gran misión católica donde salieron a la calle más de 40.000 misioneros el mismo día. Su preocupación y trabajo se ha enfocado en la reestructuración del tejido social a partir de la promoción de los valores cristianos en todos los ámbitos para fomentar el bien común basado en la dignidad de la persona y de sus derechos fundamentales.